Música Y de esta manera empieza la joda Hola, soy Luli Estoy hermosa, ya lo sé, gracias, miren ese bomba 10 pesos tenés que dejar ¿Eh? 10 pesos, jale cada uno Yo voy a dejar 100 Acá chévere Cantá Saltá, bailá Disfrutá Preciosa, divina, diosa Sabés que te quiero Y él también Y ella también Hola Mi amor, el amor inexplicable que sentí cuando te alcé por primera vez El día que naciste Es la emoción que siento ahora al verte así de grande Bella, realizada por completo Te amo hasta el infinito y más allá Al infinito y más allá Y te deseo lo mejor que te pueda regalar la vida Sabés que te queremos Chancho, ¿cómo andás? Felices 15 Espero que disfrutes mucho de la noche Sabés que te amamos? Yo no tanto, pero... Es un encanto No, mentira, te amamos y sabés que nos la tenés para lo que quieras Chau, chau Feliz cumple, te quiero mucho Una persona muy importante para mí Gracias por todo Hola, hola 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 Yo, yo de vuelta Decía no, de nuevo no No, 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 no Sí Y yo le dije que no Bueno, Luli Primero te queremos hacer unos felices 15 Espero que disfrutes mucho esta etapa Y te queremos un montón Vengo que a cambiar Porque nos alegras las mañanas Contar tu pelo, tus veces y tu show Es fantástico eso Esperemos que la pase genial En el final, te queremos un montón los tres Y son mucho para nosotros Sos una gran compañera Me encantó Me enloquece Oh, chile, ¿verdad? Felices 15 Todo junto Muy feliz cumpleaños Vamos a calmarnos Bueno, Luli Felices 15 Te quedaste mucho Estás fija ya Porque hay que ver el lado positivo de las cosas Esto es muy importante para nosotras Y esperamos que la pasas re lindo esta noche Porque te lo remereces Y sos una muy hermosa persona Solo compás Me gusta Ay, qué compás Ay, lo estoy tratando No, Luli Dale, dale Amamos Lulita Felices 15 Pasará hermosa Te queremos mucho, Luli, en serio Te amamos Ay, Luli Sos hermosa Feliz cumpleaños No es fácil, no es fácil Felices 15 Quería decirte gracias por como sos Y por ser tan buena persona siempre Espero que la pases muy bien en este día tan especial Bueno, Luli Felices 15 Gracias por ser como sos Por siempre tener una alegría Nunca tener una tristeza Siempre nos alegras los días Felices 15 Gracias por ser tan buena amiga Tan buena chica Tan buena persona Felices 15 Luli, Felices 15 Pasará a Lima Felices 15 Luli Felices 15 Bueno, Luli Felices 15 Gracias por irte caminando con nosotros Y por aguantarnos Porque somos muy estúpidos Ya Momento Suduro Hola, Hermosa Hola, Hermosa Hola, Hermosa Hola, Hermosa ¿Qué es? ¿Qué es? Acá la familia Hermachea Te desea los mejores deseos Y que empieces esta fiesta, te bailes todo y te remames Y que te la rompan todo Y a romper la discoteca Te amamos Lu Te vivo mucho, mucho, mucho Esperemos que la pasemos hermosa Bueno, espero que pases una noche hermosa Te amo Bueno, feliz 15 Luli Te amo mucho Te veo que lo pases muy bien Porque te lo mereces, sos una persona increíble Hola Lu ¿Cómo estás? Felices 15 Luli I love you so much Luli, Luli Hola 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 Luli, te crees que estabas divino No sé cómo anda esto, pero estás lindo igual Que boludo mamita querida Que la pases muy lindo Te lo mereces porque en tu hermosa noche No sé, tío Gracias, yo voy a alegrar por así Va a traer un beso, nos vemos Bueno Luli, te queríamos nosotros dos mandar un saludo aparte Porque somos bastantes Hola Hola Luli Feliz cumple hermosa Dale, dale Cupla feliz Luli, te queremos mucho Espero que la pases hermosa en tu 15 Bueno, sabés que podés contar con nosotros por lo que quieras Estas dos, te soy yo Hola Luli Feliz cumpleaños Estás muy lindo, la mamá Felices 15 Ja, gay Felices 15 La mejor La música Lag Fl amiga Muchachos, ola amigos de YouTube Aquí con un nuevo video para el canal perdone, este es el pueblo donde la gente no se le entiende lo que dice mi sorriso de peregrada para acá ojalá le pase hermosa vos digo vos, no le vas a ojalá le pase hermosa otra vez ah, 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 ah tiene cara de boludo Luli, felices 15 lo quiero mucho, va a ser hermoso hola Luli hola Luli hola felices 15, esta hermosa la amamos Luli, felices 15, espero que la pases feliz cumple Luli felices 15, espero que la pases linda, Luli, estas hermosa Luli, felices 15 ay no, que horror, por favor hola hola acá esta, el tío Luis la tía Laura que la pases bien, te la hermoso te la hermoso de todo, queremos mucho Luli, felices 15 tan hermosa, que estoy pasando bomba te la pases hermoso de todo, que estoy volando la peli la peli la peli para los sueños que siempre había esperado descansa entre tus manos, que alguna vez fui a mi corazón ¡No! ¡No! ¡Eso es quina! ¡Que lo queremos mucho! Vale, con todas la rompemos. Te queremos mucho y felices a Kinset. ¡Ya vamos! ¡Ah! ¡Ah! Si necesita reggaeton, dale. ¡Sigue bailando, baby! ¡No pares! ¡Estos que son muy malos! ¡Chau, Luli! ¡No lo cortes! ¡Ay, Luli! ¡Ay, Luli! ¡Ah, Luli! ¡Que lo cumpla, Luli! Que lo cumpla, Luli. ¡Que lo hace hermoso! Es una persona muy importante, es decirle, es una persona muy importante para mi. Gracias por invitarme a tu cumpleaños. Eso también. ¡Chao, Luli! ¡Chao! ¡Luli! ¡Hola, Pipo! ¡Una loca! Estás hermosa, preciosa. ¡Ay, me la besé, Rola! ¡Te le usó el papel! ¡Que te envuelve, bomba! ¡Ay, qué gracia! ¡Qué te comiste, gorda! ¡Ay, qué gracia! ¡Ay, qué gracia! ¡Dale que sos vos! ¡Dale que sos vos! ¡Dale que sos vos! ¡Eh! ¡Eh! Bueno, Lu, sos una princesa, estás hecha de una diosa y espero que la pases es excelente porque sos una excelente persona. Te queremos un modo... ¡Hola, Lu! Bueno, primero que nada, te quería desear un feliz cumpleaños. Y no estoy solo, estoy acompañado por los chicos de la barra. ¿Quieren decir algo? ¡La Puccinelli! Te vamos pasándola muy bien y te queremos mucho. ¡Hola, Luli! ¡Hola! ¡Felices 15! Te queremos mucho y tus fiestas hermosas, le estamos pasando genial. ¡Escuchas en tu posta! ¡Jules te habla en alemán! ¡Sí! ¡Aww! ¡Policía! Veseamos lo mejor, que seas muy feliz, que disfrutes siempre, y que tengas siempre tu sonrisa tan hermosa que te representa. ¿Pero eres más extraño, Luli? Obviamente, eres más hermosa. Luli, espero que la pasen re copado. Siempre contá con nosotros, somos como tus hermanas. Te vimos, yo te vi desde chiquita, y me ponen muy contenta de verte acá ahora, disfrutando, bailando con tus amigos. Y te queremos mucho. ¡Mua! 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 ¡Aca presentando a todo el mundo! ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué buena noche! ¡Buena noche! ¡Hola! ¡Felices 15! ¡Te quiero mucho! ¡Mucho! ¡Te quiero! ¡Qué creativos! ¡Eh! ¡Hola! ¡Hola! ¡Ay! ¡Acá todos con carne en pedo! ¡No estoy en pedo! ¡Salud! Felices 15, espero que lo estés parando hermoso Disfrutéis esta etapa Que es una de las mejores Luli, Felices 15 Disfrutéis esta etapa Que es una de las mejores Que seas muy feliz, sabes que te quiero mucho Y gracias por todos los momentos compartidos juntas Esto ya no coman azúcar Ok, las turnas Me gusté mucho Leli Acá te llevo Ay, que bueno, me encanta Acá, el corazón Te requiero Esto es muy importante Amor, paz Amor, paz Aprieta Luli Feliz complejo Hola Hola Bueno Luli, te queremos mucho Pasar el terminal hermoso Y muaa Chao Vámonos Ay, Dios mío La que rompe dura la tarima Fulmitando color a talo copo Bueno Luli, Felices 15 No, para Te asustes pero estás bien borroso Hola Luli Hola Luli ¡Eres un amigo! Feliz 15 Feliz 15 Feliz 15 Te queremos mucho Vamos Luli Me puedes dejar terminar ¿Está pasando bien? ¿Está pasando bien? ¿Por qué te quiero? ¿Por qué te quiero? Me despido ¡Suscríbete al canal!